Hola amigos de YouTube, Walter Alfa Santiago de 62 años ingresará a la casa del gran hermano 2024 para permanecer durante el fin de semana largo que abarca también la semana santa y el feriado por el día de Malvinas también este participante ingresará a la casa para cocinar seguramente, enamorarse, que realizará Alfa dentro de la casa se emocionará, como habitualmente lo hace, seguramente le traerá muchísimos recuerdos estar en esta casa de gran hermano donde él fue uno de los protagonistas en la edición pasada seguramente realizará distintas tareas en la casa, le gustará como estará la casa, está limpia la casa se dedicará a prepararle algunas comidas que él sabe preparar, alguna comida muy rica que ellos están con muchas ansias de probar, de este Walter Alfa tan conocido que tiene 62 años ahora que anda por distintos programas de televisión, que le gusta coleccionar autos es un gran personaje para este gran hermano 2024 que va a compartir con los 15 participantes que quedan en la casa y también va a tener la posibilidad de votar para la eliminación de alguno de los participantes que él considere que puede irse de la casa, así que bueno, le pone un toque más de condimento de sal, de pimienta a la casa este ingreso que seguramente va a provocar algún cambio se enamorará de alguien, se discutirá cómo será el trato con Furia que es la que lo había pedido para que esté en la casa así que varios de los participantes también habían pedido pero Furia principalmente había hecho hincapié en que quería que estuviera algún día Alfa como había ingresado la otra vez Romina también y alguno de los ex participantes de esta misma edición así que bueno, Alfa va a estar varios días, seguramente 6 o 7 días dentro de la casa de gran hermano el martes ingresaría a la casa para quedarse todo este fin de semana largo o el miércoles tal vez y ya se queda todo este fin de semana largo dentro de la casa de gran hermano bueno, habrá que seguir bien de cerca este gran hermano 2024 con Alfa dentro de la casa de este gran hermano 2024 tras la salida de la simpática y divertida Rosina quien es maestra de educación inicial y personal trainer y fue criada por su mamá Fabiana ya que su papá se había ido a vivir a Estados Unidos y prácticamente no tuvo más contacto con ella quedaron en la casa 15 personas en la casa de gran hermano Argentina 7 de los originales que entraron y todavía nunca salieron ellos son Nicolás Grossman de Ramón Mejía es muy divertido está Juliana Scaglione, Furia que tiene 33 años ella es una de las candidatas una persona que la ven todos como una de las candidatas a ganar este gran hermano Zoe Bogach de 21 años la Barbie de la casa vive en Recoleta, me gusta el show dijo Zoe también está Martín el Chino Ku de 24 años que nació en Vietma en la provincia de Río Negro y sus padres son de China y Taiwán también está el uruguayo Bautista Macía oriundo de Montevideo le gusta la música y estuvo en la banda Toco para Vos también está Emanuel Bich de 31 años de Córdoba está casado con Nicolás quien trabaja en la Fuerza Aérea otro de los participantes que continúa en la casa es Federico Manzana Farías streaming Big Apple lo conocen todos porque es un cantante de RKT otra de las personas que está en la casa es Virginia Demo de 55 años de La Plata ella fue que estuvo en lugar de La Chula que ella se quiso ir por sus propios medios después está Joel Ojeda que es personal que trabaja en las distintas aerolíneas está Cata Gorostidi que se salvó de irse en esta gala de eliminación es médica pediatra de la provincia de Santa Fe y los cinco nuevos Darío Martínez Corti de La Plata cuatro hijos 57 años Mauro D'Alessio de Villa Urquiza 27 años el novio de Furia Paloma Méndez de 21 años de Martínez precisamente donde está la casa de Gran Hermano en la ciudad de Martínez en el norte de Gran Buenos Aires Damián Moya de 28 años de la Villa Carlos Gardel y Florencia Regidor de 21 años de la ciudad de Temperley en total quedan 15 personas 15 posibles candidatos a ganar este Gran Hermano cada uno tiene sus condiciones y algunos tienen más posibilidades que otros pero bueno el paso del tiempo de estas semanas irá determinando quién es el ganador de este Gran Hermano en la ciudad de Martínez Gracias por ver el video.